Espías digitales, si no eres tú, soy yo, estamos todos iguales Malacayú, desde el local de ensayo, está to' pensado, ¿eh? Lo tengo grabado, lo tengo guardado, está to' pensado, friend No te preocupes por si se te olvida porque lo tengo grabado, lo tengo guardado, está to' pensado, friend No te preocupes por si se te olvida Máquina, dime qué máquina, futuro oscuro se avecina hasta cerca Cambio de roles, piensa en ti que te afecta, robótica al estar creando una secta Si mi necesidad es creada, lo dijo Jobs, los cuento de hadas La gente hace colas, no importan las horas, lloran para comprar la manzana Tecnología marca tendencia, consumo ya no existe, paciencia Es artificial la inteligencia, violencia digital viene de la NASA Sin límite de edad, donde llega raza Padres que son extraños, no andar por casa No entienden la vida, dile lo que pasa, auto-controlado por WhatsApp Lo tengo grabado, lo tengo guardado, está to' pensado, friend No te preocupes por si se te olvida Porque lo tengo grabado, lo tengo guardado, está to' pensado, friend No te preocupes por si se te olvida No te preocupes por si se te olvida No te preocupes por si se te olvida No te preocupes por si se te olvida